vamos al punto en diamante veintitrés es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático una duda que yo les tengo a los dos venezolanos les tengo una duda fíjate bien en estas reglas nuevas de los que vienen ahora que vamos al vale ya los pichos playoff ok cuántas bases va a robar a cuña aproximadamente cuántos se imaginan ustedes dos de que va a robar a cuña en playoff en playoff sí 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 ahorita ya o sea arrancando pues bueno o sea cuando arranquen ellos va obviamente o sea aproximadamente cuántas creo o sea dónde van a llegar también exacto exacto o sea este cómo se llama a dónde van a llegar a de cuenta también verdad digo pues entre más juegos ya sabemos que o sea obviamente más robos puede tener va pero pues no sabes si le va a ganar a doyer mira yo estoy sacando aquí una cuenta pero yo uso calculadora para todo ron la cuña se robó casi media base por juego o sea 73 bases robadas y jugó 158 juegos 159 juegos por ahí más o menos ando yo yo me atrevería bajo ese promedio a que ron la cuña va a buscar una base robada cada juez o sea él va a tener una base robada por juego él va a tener que seguir en su promedio porque la lógica indica que él se va a envasar dos tres o cuatro veces por juego cuatro veces por juego dices tú que se va a envasar bueno eso es un promedio de envasado a mí me hace muchísimo cada 10 turnos ya vaya bueno ya vaya pero voy 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 a explicarme mejor le estoy sumando el medio la media base robada a cada juego o sea él va a tener un chance un chance de real de detener de buscar una base cuantos juegos tengan los bravos él va a tener una base robada ese es mi promedio o sea tú dices que si los bravos tienen juegan por lo menos si juegan 11 vamos a decir 2 y 4 y bueno los dos no ellos no juegan 2 ellos no juegan para ganar 2 serían serían como 4 y 4 8 más 5 en promedio de este mundial son 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 12 juegos 12 o sea que si los bravos al menos juegan 12 juegos 10 va a ser robada 10 va a ser robada si eso es lo que yo está también pensando más o menos bueno buen cálculo buen cálculo o sea mínimo 1 a 10 acuña fue jugador del mes en septiembre para que ustedes sepan con lo que la remontada se tuvo de lo él fue 11 11 en en septiembre en un mes en balado en un mes hizo un 11 11 dio 11 y se robó 11 bases en septiembre y lo que dice leo están aplaudiendo a golpe porque fue 20 20 en un año vamos a meterlo 11 11 ya vamos a llamar a ron al papá para que para que para que lo meta claro bienvenido al 11 11 bienvenido al club 11 11 vamos al punto en diamante 23 es presentado por harina pan alimentando la pasión por el deporte arepa power y vamos al punto también es presentado por cerveza polar fanáticos de fanáticos sabrosita una polar bueno para ir cerrando ya en nuestro espacio en el día de hoy primero bueno les agradecemos a todos o mira que dice aquí comentario early vencer acuña seó a robar doce bases en la post temporada y lo dice bueno cuando se va a robar doce base la post temporada acuña se va a robar 12 base en la post temporada acuña se va a robar doce bases la post temporada acuña se va a robar o sea es lo dijo bien fuerte bien claro y la post temporada y sean ustedes el guión del once el once en septiembre Acuña tuvo OPS de 1111. O sea, ¿11? ¡11! ¡Wow! O sea, 11, 11, 11. No, no, no. ¡Gilberto! Mi compara Gilberto anda en todo. Mi compara Gilberto sabe todo. Y lo que Acuña comió ayer fue... Vamos a hacer un post. Hoy hay que hacer un post. ¡11 Cocosete se comió el cuyo en la fregada! ¡Oye, qué barba! ¡Wow! 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 ¡Increíble, increíble! Promedio, promedio, duración de promedio de visitas diarias durante este live. ¡11 minutos, 11 segundos! ¡7! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tiro está bueno, cierto, Gilberto! ¡Qué no! Más o menos promedio... ¡No, sí, está bien! ¡Ahí está! Vamos a jugar... Bueno, hoy vayan a jugarse en las loterías, el once, para la lotería del Táchira hoy, o la lotería del Zulia también. Este... Así que, bueno, saludos a Carlos Velázquez de Lima, Perú. Saludos a todos. Coño, subió a 11-13 cuando le estaba haciendo el screenshot. ¡Pick! Así, ¡pick! Bueno, pero realmente es igual porque el 13 es el 11. El 13 es el 11, el 11 es el 13. Es igual. Está bien, está bien. Así que, bueno, nosotros le damos la... Hoy dice Orly Venecer, Houston campeón. Hablen de Mauricio Dubón. Bueno, yo creo que... Y Houston va campeón. Houston es el gran favorito para ir a la Serie Mundial. Pero, hermano, seamos realistas. O sea, a Houston... O sea, cuando Houston salga al terreno, al que le van a lanzar es a Mauricio Dubón. Así que yo creo que Mauricio Dubón es el que tiene chance de poder batear y poder tener una buena post-temporada. porque al que no le van a lanzar es a Jordan Álvarez y a Altuve. Jugador del mes, ¿no? Obviamente. Jugador del mes también Jordan Álvarez. Sí. En la Liga Americana. Buenísimo. Qué bárbaro. Hoy me tomo 11 cervezas, dice Gustavo Corzo. Hermano, si te... Con 11 cerve... 11 polares te dejan, pero fino. Nítido. Bueno, nosotros les agradecemos a todos por su compañía en esta tarde de hoy, martes 3 de octubre. Aquí a través de Vamos al Punto Pliego. Muchísimas gracias por acompañarnos. La invitación también es para que escuchen Polvorabol en todas las plataformas de audio en Spotify. De verdad que estás... ¡Cabrón! Estás cabrón en Spotify. Polvorabol. Escúchenlo porque de verdad que se van a reír y van a tener una perspectiva del béisbol súper, 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 este... Única. Única. Porque... Muchas gracias. Si puedes escucharlo, realmente te queda un buen sentimiento de que la mente de este cabrón está volando, volando. Así que te felicito por eso y te felicito por tu tremendo trabajo como siempre en la música, gran fanático de tu banda y del trabajo que hace musicalmente. Oye, yo estoy agradecido en este show que vas a ser invitado porque sincero que estás bien a todas maneras de este show, relajado y las cosas como son. Compares Gilberto, te mando un abrazo con tortilla abajo y el machín a mi compadre León, un beso en la punta de la nariz. Oigan, y cuando necesiten, yo regreso a este programa con todo el gusto, o sea, nomás se te cuenta que me marcan y yo estoy puesto. Eso, eso. Gracias, gracias, Pliego. Miren, a los que están en el chat, a los que están en el chat, les estoy compartiendo el link de la cuenta de Instagram de Pliego. Allí van a encontrar, por supuesto, los accesos para todas sus plataformas y todo lo que tienen este fenómeno. Un fenómeno. Miren, mezclar música con deporte. Yo siempre le he valorado mucho esto a Leo y capaz no se lo había dicho nunca antes o al menos no públicamente, pero ser capaces de mezclar música con deporte es una de las cosas más sanas y hermosas que puede existir en el mundo. Música y béisbol para todo el mundo, con eso resolvemos la vida. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vamos, que hay hambre y ganas de... Vamos al punto en Diamante 23 es presentado por Harina Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar Fanáticos del Fanático ¡Gracias! 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 ¡Gracias!